¿Qué es lo que pasa con la bendita y polémica ley del DNI? Vamos a analizar esto más allá del titular, más allá de los detalles, lo que hay detrás. Todos los países del mundo tienen diversos organismos de inteligencia. Tiene que ser así porque el gobierno central necesita calibrar las cosas para tener la información más precisa posible. Y eso solo se logra teniendo múltiples organismos de inteligencia compitiendo entre sí, no teniendo una sede central, que es lo que se plantea a través de la famosa ley del DNI, que le daría monopolio legal para manejar toda la información que se consigue a través de los distintos organismos de inteligencia que tiene República Dominicana. Si tenemos estamentos de inteligencia en la policía, que son varios, si tenemos un J2, si tenemos también en el ejército, si tenemos uno en la marina, si tenemos uno en el ministerio de defensa, eso no es una anomalía, eso no es al azar, al contrario, ese es el estándar, ese es el protocolo en el juego de poder. Un presidente necesita despachar con todos los organismos de inteligencia que le sea posible, no centralizar las cosas. Así pues, cuando se plantea la centralización de la información, se está incurriendo en una anomalía, se está incurriendo en una acción contra natura de cara a la lógica misma del poder. En Alemania usted escucha hablar de las estafas. Bueno, pero no solo era las estafas. En la Unión Soviética, por igual, también no era un único organismo que había. Y en Israel, en Inglaterra, etcétera, ni qué decir en Estados Unidos. Ahora, aquí voy con el punto más polémico y que no se ha tocado, y que tiene que ver con el poder como tal. No es verdad que cuando usted le plantea a la Procuraduría, que tiene también su propio sistema de investigación e inteligencia, cuando usted le plantea al Ministerio Público, que también tiene sus organismos internos, y cuando usted le plantea a todos los estamentos de defensa, policía, ejército, marina, fuerza aérea, etcétera, que van a tener que comenzar a despachar por obligación con el DNI, usted le está diciendo, básicamente, que han perdido su autonomía, que han perdido su poder. Usted le está ordenando que se superiten al DNI. Que es dirigido por un civil. Y ahí usted tiene dos conflictos armados en lo inmediato. Y es evidente que el presidente no calibró eso. No lo somatizó. O sea, no se dijo, espérate, no es verdad que el J2, no es verdad que la policía, no es verdad que el ejército van a renunciar así, sin tornizón, a la autonomía que tienen sobre su propio despacho de información. Que una cosa es que me la pasen a mí directamente. Y otra cosa es que de forma obligatoria tengan que pasársela al DNI para que el DNI me la pase a mí. Ahí hay un problema. Ahí hay un conflicto. Porque esos organismos van a interpretar esa ley como una pérdida de poder. La van a objetar. Y como saben, que quien se va a beneficiar no va a aceptarlo, lo hacen de forma violenta. Gran parte de la agitación que ha provocado esta ley es orquestada precisamente por esos organismos. No es que la ley no sea arbitraria, lo es. Pero, repito, gran parte de la agitación que usted ha escuchado tiene como base a esos organismos, a esos sistemas de inteligencia que hasta el día de hoy han despachado directamente con el presidente. O sea, directamente. No tienen que tener un intermediario. ¿Qué es lo que pasarían a tener cuando el DNI se consagra? Si el DNI logra soltear esta ley tal como está. Y ahí hay un conflicto. Honestamente, me asombra que el presidente no haya visto venir ese conflicto. Claro, yo ya dije en un capítulo que poner a correr esta ley se presta para una segunda reelección en el año 2028. Pero ese es otro tema. Lo que queda claro aquí es que esta ley causa más que fricción y hace que esos organismos de inteligencia que incluso no veían con malos ojos la reelección, esta reelección, ahora se digan espérate, espérate. ¿Por qué? Porque no quieren perder esa autonomía que tienen en torno a la información que manejan porque saben perfectamente que para ellos esa discreción es poder. Ahí hay un conflicto. Y el gran problema de esa ley a nivel del juego de poder es ese que pone a los demás organismos de inteligencia del país en contra del DNI. Y ahí se arma otro lío. Increíble que el presidente no haya visto venir ese lío que es tan grande como el que o más quizás como el que se le ha armado en la sociedad civil fruto del rechazo que la misma ha expresado hacia esa ley. Entonces esto no hay forma de cómo defenderlo salvo que lo que me dice Maracayo sea lo correcto. No, lo editaron para hacerle daño. Y si lo editaron para hacerle daño él tiene que salir no solamente sino lo editaron y ya no. Somete al programa que aparezca el video original que heréllese que usted se sienta ofendido y no una declaración a un medio porque lo que pareciera que usted salió de eso por apuro a decir que no y es un autosabotaje. Yo pienso que él lo traicionó al inconsciente. ¿Y qué lo dijo? Yo pienso que él lo dijo. No a él no solamente a él sino a los entrevistadores. Él se lo dijo yo pienso que él lo dijo y que no ni siquiera lo pensó y le salió tal del forro oye señor el inconsciente es lo que realmente habla ¿no? Eso es lo que lo que lo que maneja todo el inconsciente no sale sale ¿no? y él dijo lo que lo que lo que lo que más o menos lo que dice Mario pero yo digo más todavía si yo voy a perder yo voy a perder y después y se metió en el estupefactos en shock en shock y no hicieron su trabajo también porque es otra cosa porque usted puede estar en el shock pero debe reponerse rápido del shock el diablo pero ¿qué fue lo que usted dijo? No pero que evidentemente son propeledeitas porque la muchacha estaba que quería brincar de arriba y besarlo al entrevistado eso muchacho entonces ellos yo me imagino esa posición en el momento coño trágame tierra devuélveme el tiempo no dijo eso mata el loco que cuando mire se lo encuentre pero además de compañeros de partido no son hábiles porque si fuera un compañero de partido con tú sabes con un talento de verdad comunicacional se la pone huevita para que mire reivindique ¿cómo así que te va a perder? ¿cómo así? no ¿no? ¿tú te quiso decir con eso? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? eso que el estado se le va a imponer lo dejan hablar lo que yo te digo a él lo traicionó el inconsciente y por supuesto me remito a lo que tú decías también de no estar acompañado de no tener un equipo de comunicación serio de verdad apelando a lo que él decía no yo tengo 35 años en esto como que yo soy el que más sé yo tengo una experiencia de estado a mí va a la guerra que si yo qué o sea una campaña si un equipo de comunicación no no mi hermano ya los tiempos cambiaron y si se da lo que dijo Maracayo peor aún o sea usted debe estar consciente de que tiene que tener un equipo que conozca el tema del software de ese tipo de software que se usan en programas donde hay sonido ambiente donde no se no pero es que es así Maracayo es así el que el asesor en comunicación que no conozca ese tipo de trabajo que tú dices está muerto ahora mismo es un es un gallo loco está bien pero yo el que el que acaba de comunicación aquí o un asesor tiene que tener que manejar al que más le convino al que más le convino este asunto que yo mantengo que fue un error de edición de edición un error que no fue adrede que no fue adrede es lo que yo mantengo pero al final ese error la su oposición su oposición lo aprovechó y mandó y mandó el pedacito de video que está circulando a todos los lados todos los comunicadores del gobierno pero al final señores eso fue contraproducente porque el único beneficiario de esto es el mismo Collante porque esa estrategia le salió mal a la oposición puso a Collante tendencia en Twitter sin Gastón Chelle claro yo mismo yo no tenía Collante imagínate la gente que no sigue la política yo pensaba que no tenía yo pensaba que se habían reservado que estaban igual perré en mi PLD no estoy relajando pero no relajando yo ahora mismo hoy hoy más de 20 personas que no sabían que es el señor el candidato a senador en Santiago me han hablado de eso me han preguntado que es el candidato del PLD porque uno sabe para lograr eso cuánto se gasta en las redes no más cuarto que el diario entonces ahí no pero no solamente las redes sino dinero en influencers en caminar en media tour entonces esta noticia que es negativa en contra de él se ha convertido en un boomerang porque lo ha puesto de boca en boca entonces ahora por lo menos para bien o para mal está en boca de todo el mundo de que él es el candidato a senador del PLD en Santiago es lo que tiene que aprovechar ahora y posicionar su versión de que fue editado porque él lo dijo que fue editado que en el el va al programa el va al programa y exige el va al programa y exige y creo que el programa se lo van a dar porque creo que es un programa partidario también y exige el crudo y ahí va a estar lo que yo le estoy diciendo su palabra no pero talento pero talento tiene que buscarlo no porque no no talento está bien yo dejaría que corrieran chin más para mantener yo dejo que corra más y no solamente eso es que si señores voy a perder y yo no pude aclarar en ese programa porque iba a perder voy a perder por el uso de los recursos del estado voy a perder por la bla 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 este es un momento este es un momento interesante este es un momento este es un momento interesante tú sabes por qué porque apiaron a Eduardo Estrella y todo el mundo sabe por qué apiaron a Eduardo Estrella pero quién lo apió Daniel Rivera Miguel Miki Miki el que resolví en Santiago lo apió él él está en un momento interesante ya se dio a conocer hable duro y diga lo que tiene que hacer porque de esa manera diciendo hace 35 años Balaguer no eso no va a ganar nada no va a ganar ni mierda si porque la yo no no tú ve la entrevista en este país no se hacen campañas disruptivas esa vaina ya está bueno analiza lo siguiente para cerrar analiza lo siguiente tú ves la entrevista y la entrevista entera tan complaciente tan 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 formateada pro una hora santa una hora santa una manera atractiva esa entrevista y me disculpe el medio ¿verdad? quizás Santiago lo ve mucho pero la entrevista per se como se manejó como se llevó y como él lo que él comunicó eso no iba a trascender para nada eso ha trascendido y le ha convertido y le ha convenido el medio porque ahora el medio está en boca en boca a todo el mundo ¿verdad? y lo que tienen que manejar su imagen ejemplo que si es una edición como dice Maracayo y hay un no el mismo medio tiene que ser la aclaración porque eso le va a dar el miedo tiene la duda de los que visitan el medio que ahí editan la vaina y te mandan un lío fácilmente Marino Collante Marino Collante Marino Collante llévate de mí no te lleve de todo di que di que por qué tú vas a perder di por qué tú podrías perder tú no sabes que tú no eres político y vas a causar el efecto contrario está mi ley señores en Argentina ¿qué es lo que ustedes me están hablando disparando? pero mi ley no dijo que va a perder mi ley dijo que va a ganar de un principio con un 3% vamos para la presidencia en el poder diciendo lo que iba a hacer ¿qué es lo que iba a hacer? ustedes van a sufrir a ustedes se lo va a llevar el diablo van a coger van a coger 25 años de pela y después vamos a ver estamos en los tiempos está diciendo dijo lo que iba a hacer y lo estás cumpliendo ¿por qué Marino Collante no se arma de valor y dice esa vaina? esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le suelto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don We Tratón es una que es un millón gratis